...de todo el mundo allá, con el padre de Mauricio, y seguimos patrocinando la regreso. Nosotros, en este momento, así de abuelo de pájaro, a nivel, cuando estuvimos virtual, o sea, estamos muy poco virtual ahora, estamos más que poco especial, la sacamos del estadio con virtual hasta 30, 35, 2 clases, ¿no? Y ahora los especialistas, cuando está aquí, tiene mucha gente, pero en lo virtual, era mejor, la mejor actividad emocional también, que se dice eso, en asistencia. O sea, que eso es lo cual es muy bien en la regreso. Vamos a empezar entonces, en sus categorías de cero, a 1.600 de Ero. Vamos a empezar entonces, tercer lugar, Ahumada, Saciago, de César. En el segundo lugar, de Univalle, Pallejo Josué. Y en el primer lugar, de Univalle, Juan Manuel Escarpeta. Y en el segundo lugar, de Univalle, Juan Manuel Escarpeta. Y en el segundo lugar, de Univalle, Juan Manuel Escarpeta. Y en el segundo lugar, de Univalle, Juan Manuel Escarpeta. Y en el segundo lugar, de Univalle. Octavio Galarza, tercer lugar. Segundo lugar, el tercero, Juan Carlos Puleta. En primer lugar, el campeón del torneo, Santiago Azaiza. Capeta Vallejo Hernández. En primer lugar, el campeón del torneo, Santiago Azaiza, Zureza, Galarza y Aumar. Gracias. Gracias. Gracias.